Ay, mi amor, yo, mira, yo no soy una persona rencorosa. Como sabemos, Frida Sofía y su prima Michelle Salas han tenido una relación problemática en el pasado, lo que provocó una ruptura en su relación familiar. Trataba de hablar con ella, trataba de acercarme a ella, pero es tan... Esta enemistad entre ellas se debió a diferencias personales y desacuerdos, como el hecho de que Michelle Salas habría tenido más presencia en revistas de sociales, lo que habría molestado a Frida Sofía. Dijo a Michelle, tú eres más como Playboy, y ella es más como Vogue, y yo, pues sí, pero ¿quién tiene la portada? ¡Uy! Y ahí empezó. Sin embargo, Frida Sofía también respondió acusando a Michelle de ser sangrona y superficial, así como de haber robado pertenencias a Silvia Pinal, su abuela. Soy hasta la m*** de que me comparen con esta señorita. Yo no soy responsable de ella, soy su madre, o sea, yo puedo ser su prima. Fue así como ambas prefirieron guardar distancia, ya que los dimes y diretes no paraban. Tampoco sabía que era muy elegante, digo, revolcarse con el manager de tu papá, ¿verdad? ¡Ay, qué clase! Y ahora que se realizó la boda del año entre la hija de Luis Miguel y su esposo Danilo Díaz en Italia, se supo que Frida Sofía no fue invitada. Es más, ella se encargó de hacerlo público con una serie de mensajes en sus redes sociales que se interpretaron como indirectas hacia Michelle Salas. En estos mensajes, Frida Sofía sugiere que no se puede simplemente eliminar a las personas de la vida de uno y actuar como si nunca las hubieran conocido. Y también dijo, no es por hablar, Popo, pero casi siempre las personas que tienen mala fama terminan siendo mejores seres humanos que aquellos que se las dan de buena gente. Lo cierto es que hasta el momento Michelle Salas no ha respondido a estas indirectas, ya que se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a su esposo Danilo Díaz. Los quiero mucho. Acuérdense que así, como ustedes se sienten de mí, yo de ti y más. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo de un día para otro los titulares se dispararon por la hospitalización del conductor Daniel Bisoño. Así que si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!